Amor y plata, escúpelo negrata, es la ley sin placas, mu para todas las pacas, tráelo aquí DJ Badim para la mami click, los carros, la ropa, la fiesta y las chicas Sube la música, mastica un chicle y cuenta la pasta, mi persecución llega hasta donde tu mente escapa El diablo puja por mi alma en subasta, mucho es la medida exacta, competir y batir marcas Me captas en el barrio, tengo trucos varios, cojones y ovarios, MC soñando con mi vocabulario Un people, un bulldog y un presa canario, algo que decir más que un comentario En juego como Super Mario, 13 amarillo, mal fario, yo mato al juez, yo mato al abogado y al comisario Desde Los Ángeles, California, la misma mierda en otro horario, sin teatro en el escenario Lo que al contrario, por mi gente, lo que haga falta, amor y plata, de eso se trata, negrata Muévelo con elegancia, sexo y alcohol en mi habitación, hotel corrupción, feliz estancia Escribo versos de arrogancia, en el micrófono dedicación y constancia Con verbos, para todos vosotros, cerdos, estoy aquí, observo, yo gano, no pierdo Vengo con lo que tengo, vuelo como el cuerpo, rimas, músculos y nervios, bailando con latinos y negros Yo resuelvo, con mis asesinos a sueldo, crema en los dedos, mucho, la vuelta al ruedo Trae tu ruido, ten miedo, sabes que puedo, trae tu ruido, ten miedo Amor y plata, escúpelo negrata, la ley sin placas, smooth para todas las vacas Trae lo aquí, DJ Batín, The Racing X, The Shit, Mr. Thing, World Champion Trae lo aquí, DJ Batín, The Track, 1 Gracias por ver el video.